Hola, este trío es Motor, con Sofía Salvo en saxo barítono y Gustavo Ligado en saxo alto y con Marcelo Bonchulis en la batería y en esta oportunidad vamos a hacer una parte, un tema, una composición mía que venimos laburando que es composición y es bastante abierta de impro también, así que ya, escucharán y después está el trío de Luis Conde, Fabián Agalante y Jacob Niggler así que seguidito, por ahí con 5 minutos en el medio para acomodarse pero va a ser así como seguido así que, bueno, nada, gracias por ver el video y espero que disfruten ¡Gracias! 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 Muchas gracias por escuchar y por venir ¿Qué hacemos? ¿Puede? 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 ¿Puede romper más? Bueno, hacemos, vamos a hacer otro toque, cortito, y después viene el otro proceso.